Buenas, Xavi Sabaté, categoría Master 40, World 1, Madrid Championship. Vamos a ver el material. Barra de 20. Disco de 2,5. Disco de 5. Disco de 20. Disco de 20. 5. Y... 2,5. Ok. Vale. Vamos a ver. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Ok. Vale. Se ve bien. 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 Se ve bien.